Hola, mi nombre es Junior Valencia, tengo 23 años de edad, soy del municipio de Quibdó, artista, escultor. Desde las organizaciones artísticas, desde jóvenes creadores del Chocó, consideramos que acompañar a las víctimas que han sufrido del derrumbe en la vida de Quibdó, Medellín, ha sido un reto, pero un reto necesario, porque consideramos que desde la práctica artística y la práctica cultural podemos acercarnos entre comunidades y poder dialogar sobre esa cultura de paz que nos va a permitir reconocernos como pueblos y reconocernos también como colombianos. Entonces la metodología de acercamiento desde este tema cultural, del duelo colectivo, de poder hablar de víctimas, del sentimiento, de ese dolor, pero también desde la reflexión, de la no repetición, pues nos va a permitir también acercarnos al gobierno nacional con propuestas claras y poder a partir de allí construir y reconstruir también un territorio como el Chocó.